Bueno, te voy a casar A ver Voy a acordar seguro Puedo volar Habbo voy a conflar Habbo voy a conflar Bueno, a buscar a Foli Bueno, a buscar las tuvi Vamos gritando Vamos pintando que había una No puede ser que me buguee ¿Por dónde está Foli? Por la re... Que no hay tuvi papillas Pregunto, ¿por qué estamos jugando el 1? Porque es el único que por el momento podemos jugar ¿Te metiste por el medio o estás en las montañas? No sé ni dónde estábito, no recubro Oh, eso Ah, me caí en tu iba a pilla Me la vi a comer Ah, carol No sé si se puede No, no se puede Pero ahora, pero no lo encuentro en ninguna No, 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 no Te vi a lo lejos Ay, cabrón, ya me he visto Acá, ahí estás tingo No, lo tenés No, lo tenés Ay, yo te vi a lo lejos Primero para de saltar No sigas petándola ahí Y salta solo Yo te vi a lo lejos, loco Otra tuvi a un pilla Perfecto Dos te voy a ganar y me faltan 8 no veo a tu cámara crack ahora no estoy apretando el doble b no voy a apretar ningún momento el salto que conste es ya salto sol y ya salto de vuelta necesito tu papilla ahora sí es el que yo ven y andale wey porque volvió aquí pero ya verá que por empezar en escribir y saltar a ver igualdad no al miedo ok ahora completamente no sé dónde carajo estoy os no es lo que hemos pasado a julio ahora estamos en un lugar ese es el lugar cerca de la casa de los teletubbies estoy en la mierda de ahí y cuando no aparece julián ya estaba conectado desconectado y otro buscando el ciclo sin fin mirá maxi maxi espera no me mates el ciclo sin fin y 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 Aprovecha la supervelocidad. ¿Me escuchaste lo que dije? No. Mejor. ¿Qué dijiste? Yo lo voy a hacer en el video. Lo posible lo subo hoy. Vale. Me estás persiguiendo, ¿no? O yo me perdiste. No, yo te perdí. Ah, vale. ¡Hijo de perra! Soy más rápido que vos, ¿en serio? Parece. Soy flash. Voy a la velocidad de la luz. ¿Qué carajo pasa aquí? ¡No, Lala! Eso significa estar atrás de mí. Pero voy cerca. Me quieren violar, ¡ayuda! ¿Por qué no para de saltar? Porque puedo pegar si no para de saltar. ¡Que violar! ¡Corre! ¡Otra tu mi papilla! Joli, mirame, mirame. No, vas a matar. No, en serio, mirá. ¿No ves que no para de saltar? No, no te veo. ¿No ves que estoy saltando? ¡Eh! ¡Que salté! ¡Y se te quiere atacar! ¡Que te salté! ¡Yo te puedo atacar porque se queda saltando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, Dios! ¡Solo me quedan seis! ¡Corre, Juli! ¡Corre por tus sueños! A ver, a ver, a ver. ¿Por qué no te puedo atacar? ¿Cómo que carajo hago? No sé. A ver. A ver. ¿Cómo carajo hago? Corre por tus sueños, Juli. ¡Corre sprintando por tus sueños! ¡Pero no te hago daño! ¡Que no te hago daño! ¿Qué? No sé. Ok. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Pero es que he ver en medio de toda la transición, ¿viste? Sí. Bueno, lo voy a dejar acá. Ahora voy a grabar otra partida con Julián, siendo... No, mi récord fue 4, ¿no? ¿Eh? Mi récord fue 4. Eh, no sé. Sí, sí, fue 4. Bueno, vamos a ver si lo supero. Y voy a tratar de... Bueno, ahora voy a grabar una partida con Julián, donde él va a ser Tinky Winky. ¡Tiii! Así que nada, denle un like si les gustó y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo gameplay. Chau chau. Chau chau. Chau.